Hola amigos, bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgar el Tepe. ¿Se dio cuenta Alil de que Zeynep estaba enamorada de él? ¿Cuál es el plan de Alper? ¿Están empezando nuevos problemas? ¿Cuál es el plan de Feyyaz? ¿Akan se dio por vencido con Feria? Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Alil ya no dejará escapar a Zeynep. Toma a Zeynep en sus brazos y le pregunta si lo que dijo su hermana es cierto. Zeynep de repente entró en pánico. ¿Mi hermana Selma habló contigo? Él dice, ¿qué dijo? Sin embargo tiene muchas preguntas en mente. Dice que no podría haber dicho que yo estaba realmente interesado en Alil. Alil le dijo a Zeynep que habló con Selma y Selma le contó todo. Selma le dijo a Alil que había cosas que Zeynep ni siquiera podía admitir ante sí misma. Pensando en la posibilidad de que Zeynep se enamore, intenta comprender quién es ella. Se preguntará si este hombre soy yo. Intenta que Zeynep le revele sus sentimientos. Alil pide ayuda. Dice que comprará un regalo para su amigo. Zeynep muestra una gran reacción. Él dice, ¿para quién le vas a comprar un regalo? Alil pregunta qué pasó y por qué esta reacción. Zeynep intenta ignorarlo. Luego pregunta qué tipo de persona es. Su curiosidad lo corroe. Incluso va más allá y revisa el teléfono de Alil. No olvides poner un emoji de corazón en los comentarios para los lindos momentos de Zeynep y Alil. Zeynep hablará con Selma por teléfono. Zeynep pregunta qué le dijo Selma a Alil. Selma preguntará si Zeynep ama a Alil. Zeynep dirá que ama a Alil e Inzi escuchará esta confesión. Inzi correrá hacia Alil y le dirá que Zeynep lo ama. Alil estará muy emocionado e irá a hablar con Zeynep. Alper fue a Estambul para declarar ante la policía. Vimos que Alper tenía una pala en la mano. De hecho, se entenderá que Alper es un maníaco obsesivo. Alper fue a Estambul para testificar en el caso Aysedemir. Sin embargo, los acontecimientos relacionados con Aysedemir la inquietan. Perdió la vida porque Aysed lo rechazó antes. Incluso lo enterró en alguna parte. Ahora el mismo final se convertirá en un peligro para Zeynep. Sería su error si eligiera a alguien más. Durante este periodo comenzará el amor de Alil y Zeynep. Sin embargo, Alper aparecerá como un gran peligro. Por otro lado, el juego de Feyyaz provocará una ruptura entre Selma y Eren. Feria por otro lado, está perturbada por la decisión de Akan de dejar de expresar su amor después de rechazar a Akan. A partir de ahora, Feria se quedará con Akan. Feria estará muy perturbada por su pérdida de interés. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.